Hola, yo soy Cuentomanía, hoy les traigo un video muy interesante, el video trata de un Top 5 carros más costosos del mundo, también les agradecería que se suscriban al canal ya que me ayudarían bastante, así podamos crecer más. Sin más que decir, les dejo con el video. Top 5 Bugatti 110i El Bugatti 110i fue creado para celebrar los 110 años de la marca francesa, en el cual solo crearon 10 unidades de este coche a las que solo podían acceder clientes previamente seleccionados, el modelo es homenaje al super deportivo E110 del que ha sacado el diseño, las rejillas del radiador debajo de los faros y las 5 tomas de aire redondas, el motor es un monstruoso W16 de 8 litros, con una velocidad de 380 kilómetros por hora, pero lo monstruoso aquí también es su precio, esta cuesta unos 8 millones 900 mil dólares. Algo increíble. Top 4 Aston Martin Valkyrie Amr Pro Este coche es un deportivo de carreras construida por la firma célebre automotriz británica, en colaboración con el equipo de ingeniería y tecnología Red Bull Racingx, su nombre salió en honor a las diosas de la mitología nórdica, el diseño fue creado por Adrian Yugi, el diseñador de autos de Formula 1 más exitoso del mundo. Este coche cuenta con un motor V12 atmosféricos de 6.5 litros, capaz de alcanzar una potencia de los mil caballos de fuerza, su velocidad máxima es de 402 kilómetros por hora, pero si quieres ver este carro en la cochera de tu casa tendrás que pagar unos 9 millones y 150 mil dólares. Un gran precio. Top 3 Rolls Royce Swetail, este coche además de ser caro, tiene un lujo tremendo para los millonarios con gustos exóticos, posee un motor V12 de 6.75 litros, capaz de impulsarse con 453 caballos de fuerza y puede correr a 241.4 kilómetros por hora. Solo se ha creado un ejemplar de esta maquina, su precio ronda entre 12 millones 800 mil dólares. Una barbaridad. Top 2 Pagani Sonda HP Barchetta, solo se han fabricado 3 unidades de esta maquina, destinada a selectos millonarios VIP. Tiene un parabrisas envolvente y sin techo, el cuerpo está fabricado con componentes compuestos de fibra de carbono y titanio. Hasta las llantas tienen incrustaciones de oro y piedras azules, una barbaridad. Su motor es de Mercedes-Benz V12 de 7.3 litros y con 789 caballos de fuerza, hablando de su velocidad puede correr hasta 321.8 kilómetros por hora. Su precio es de 17 millones 500 mil dólares, tremendo. Ahora preparense para el último top, ya que dejé lo mejor para el final. Pero antes, si llegaste hasta aquí es porque el video te gustó, te agradecería si te suscribieras si le dieras like al video, siendo así les dejo con el top 1. Top 1 Bugatti La Voiture Noire. Esta maravilla fue fabricado como modelo único del aniversario 110 de la firma francesa, su modelo es homenajeado al Bugatti Taibis 7S y aplantica aunque su estructura está basado en el inchidón. Está propulsado por un motor W16, 4 turbo de 8 litros y con unos sorprendentes 1500 caballos de fuerza. En cuanto a su velocidad esta puede llegar hasta 420 kilómetros por hora. Pero lo más increíble aquí es su precio. Esta bestia cuesta unos 18 millones 700 mil dólares. Con todo ese dinero te puedes comprar más coches de la misma marca e incluso algunos aviones privados cuestan menos que este coche. Así terminamos con los tops, espero que el video les haya gustado, no olviden de dejarme su like y suscribirse a mi canal para apoyarme, si este video tiene mucho apoyo prometo traerles videos de mejor calidad y de edición, siendo así me despido, chao.